que aquí vamos a tomar el autobús para guanajuato aquí con alberto roberto y mi madre saludo aquí desde la central camionera si vengan y no votó bien arriba irán hoy no 23 24 25 24 25 van a estar y de regreso vamos a ir a la vía el regreso te vas a venir acá tío como se pondrá una película es que aquí ya estaba ya estaba si quieres decir hola a tus primo si madre hola hijos hijos traviesos hijos traviesos jajaja como se pondrá y yo te pongo el pimienta que legal